Hola a todos, soy el Dr. Karam 8K y hoy quiero compartir The Comma, un título maravilloso que tuvo un remaster interesante para el año 2017 en donde vemos unos gráficos algo optimizados. Pero el apartado visual no es lo principal en este juego, es su jugabilidad, que combina humor, humor negro, con elementos de survival horror que funcionan muy bien pese a tratarse de un título en 2D relativamente modesto, pero en la historia es mucho más profunda de lo que llegamos a imaginar. Es tan bueno que hasta secuela tiene. Hablaremos de ella posteriormente. ¡Recomendado!